Miren la risa de Belarra al ser preguntado sobre si tiene pruebas para culpar a Israel del ataque del hospital. Cuando la periodista Gemma Nierga le preguntó qué pruebas tiene para culpar a Israel de lo ocurrido, cuando toda la comunidad internacional tiene dudas, Belarra ha optado por atacar a los medios, a pesar que la inmensa mayoría lo atribuyó a Israel en los primeros momentos. Señor, tenemos el vídeo, vamos a ponerlo. Mire, ayer le decía a un compañero que cuando se produce un bombardeo a un hospital con miles de personas que estaban no solo siendo atendidas sino refugiadas y hay centenares de niños muertos, la tarea de los medios de comunicación no es decir que hay una gente que dice que llueve y otra gente que dice que no llueve, es salir ahí fuera y comprobar si llueve. Y lo que dicen mismamente la persona que está allí representando a Radio Nacional, personas con muchísimo prestigio que están creo fuera de toda sospecha, es que la única fuerza militar que tiene capacidad para hacerle a ese hospital eso es el Estado de Israel porque fue atacado con misiles. Entonces, efectivamente, ¿tengo yo pruebas? ¿Pueden los medios de comunicación hacer más y comprobar cuál es la versión correcta? Yo creo que sí. Creo que en este caso uno de los problemas que tenemos es la unanimidad mediática absoluta que existe de respaldo al Estado de Israel apoyado por los Estados Unidos. Y ese es uno de los problemas. Pues ahí la tenemos, amigos. Estaba riendo porque sabía que no había sido Israel, sabía que había sido otro, pero en ella ya está el mensaje, el mensaje de Jamás. Pues lo repiten, si estos son los voceros de Jamás. ¡Genocidio! ¡Genocidio! ¡Ha sido Israel! ¡Ha sido Israel! Señor de los riscos. Sí, bueno, yo creo que, o sea, que como bien ha planteado hace un momento, estamos en una situación en España que, o sea, que se va a aprovechar cualquier circunstancia que se produzca en cualquier parte del mundo o dentro de España para hacer política interior y ver cómo evoluciona si tenemos al final investidura o nos vamos a elecciones. Si nos vamos a elecciones y desde Podemos intentan salirse del tiesto, desaparecen. Entonces yo creo que, o sea, que de alguna forma ellos intentan sobrevivir como pueden porque ir a unas nuevas elecciones siendo ellos los responsables supondría su extinción total del mapa electoral. Dicho esto, yo quiero cerrar con un mensaje, o sea, yo creo que los políticos tienen que ser mucho más serios, alentar la paz y no la guerra. Yo creo que si Belarra sigue haciendo este tipo de intervenciones, Sánchez es capaz de darle referéndum a los catalanes porque quiere formar gobierno ya y quitarse ya a Irene Montero y a Ione Belarra del gabinete del Consejo de Ministros. De hecho, con este tipo de intervenciones lo que se está ganando es un boleto al veto de sumar a cualquier tipo de gobierno, igual que ya tiene Irene Montero ese veto que ya vimos que no fue capaz de entrar en las listas electorales. Yo sí sé que Podemos tiene cinco diputados que pueden complicarle la vida a Pedro Sánchez, pero este tipo de intervenciones tan irresponsables en una situación como la que estamos viviendo en el mundo y en Europa desde una ministra del gobierno de España lo que denota es falta de preparación, falta de madurez política, falta de visión internacional y que sinceramente hay que volver a los corrales, seguir aprendiendo, volver a la escuela porque no se puede hacer intervenciones tan irresponsables y con tan poco conocimiento. Pero señores, estamos viviendo una situación tensa a nivel mundial, los gobiernos se tienen que posicionar, tienen que hablar, y ahí estoy de acuerdo, de boca del presidente y del ministro de Exteriores y no podemos tener un Consejo de Ministros sin orden, sin ley, sin cada uno diciendo su opinión, sin ningún tipo de información y preparación en un tema tan serio. Señores, que nosotros somos ahora mismo la presidencia de la Unión Europea rotatoria, que es decir, debemos posicionarnos en Europa, nunca hemos conseguido posicionarnos bien en Europa porque siempre hemos utilizado el Parlamento Europeo como cementerio de elefantes y le hemos dado poca importancia. Es decir, el poder de España como economía debería verse en Europa y el poder de España internacional está quedando fatal con intervenciones de ministros de este estilo. O sea, por favor, yo estos espectáculos preferiría dejar de verlos y si algo bueno tiene que Sánchez vaya a volver a ser presidente es por reformar un poco su gabinete y quitarnos estos. Nos podrá a otros peores, por supuesto, porque no creo que pueda hacer un equipo bueno. Pero, por favor, que dejemos de ver este tipo de intervenciones que dan tanta vergüenza ajena. Yo creo que en este tipo de conflictos que hay veces que tienes que analizar y ver mucho las informaciones que te llegan de un lado y de otro, para tomar una decisión o para opinar, los políticos debieran ser muchísimo más cautos y no decir lo primero que se les pasa por la cabeza. Pero vamos, independientemente de lo ignota que es esta señora, aquí hay otras cuestiones de por medio y son sus cinco diputados que quieren un par de ministros en el próximo gobierno y si no, a ellos les da igual. Ellos se hacen un Pablo Iglesias y se acabó, se hacen el harakiri y desaparecen. Porque si ellos no están, ¿de qué realmente les sirve Podemos? Absolutamente de nada. Absolutamente de nada. Con lo cual están a por todas. ¿Y qué más denota? Pues que el gobierno está roto, está partido y está como un pollo sin cabeza. Y perdónenme la expresión tan vulgar y castiza, ¿no? Pero es tal y como están, es tal y como están.